¡No, no, no! Llevas media hora sentada ahí sin decir nada. ¿Qué te pasó, chiquinquirá? No pasa nada, mamá. Estoy bien y voy a estar mejor. Voy a salir de todo esto porque... porque ya no voy a cargar con ese peso en mi espalda. ¿De cuál peso me hablas, mi amor? Porque, chiquinquirá, reacciona, que me tienes angustiada. ¿Qué te pasó? ¡Habla! Pasó lo que tenía que pasar, mamá. Tú misma me lo dijiste. Tarde o temprano todo se va a saber, chiqui. Se supo la verdad, mamá. Se supo la verdad y aunque... y aunque todo se terminó, no me importa. No me importa porque por primera vez en mucho tiempo siento una paz aquí adentro. Tengo un alivio, mamá. Pero hija de... ¿Qué fue lo que hiciste? ¡Háblame! Me estás asustando, chiquinquirá. ¿De qué verdad me hablas? Le estoy hablando, mamá. De que le dije toda la verdad a Orestes. Le dije que el hijo que estoy esperando no es de él. ¿Qué fue lo que hiciste? ¡Ay, Dios mío, qué locura! No, mamá. No es ninguna locura. Estoy más cuerda que nunca. Hice lo que tenía que hacer desde hace mucho tiempo. Y no me arrepiento, mamá. Aquí estoy, Villanueva. ¿Se puede saber para qué me mandaste a llamar? Yo creo que llegó la hora de que tú y yo nos paguemos las facturas pendientes. Que yo sepa a ti no te debo nada. Te equivocaste de pagador. Párate ahí, Carreño. Tú sabes perfectamente que de alguna forma la vida se ha empeñado en cruzar nuestros caminos. Pero hoy vamos a enderezar las cosas. ¿Ah, sí? ¿Y se puede saber cómo? Deja la placa y la pistola en el suelo. Porque yo quiero hablar con el hombre, no con el policía. Yo ando de servicio y no me puedo desarmar. No tengas miedo, Carreño. ¿Qué pasa? Es que ni siquiera podemos hablar de hombre a hombre. Está bien, Villanueva. Como tú quieras, pues. Aquí me tiene. Si te la tiras de hombrecito, yo no te tengo miedo, chico. ¡Eso es perfecto! Porque no quisiera tener que pelear con un cobarde. Orestes nunca me va a perdonar, mamá. Orestes me va a odiar el resto de su vida. Hija, créeme, fue lo mejor. Decir la verdad, aunque sea muy dura, es lo mejor. Pero ven acá, cuéntame. Cuéntame, ¿qué te dijo? ¿Cómo reaccionó? Como un loco, mamá. Yo nunca había visto a Orestes así. Yo pensé que me iba a pegar. Y me lo tenía bien merecido por mentirosa. No, mi amor, por Dios. Orestes no te pondría jamás una mano encima. Él no te haría daño. Ay, mamá, pero yo tengo mucho miedo. Yo tengo mucho miedo porque a mí me puede pasar algo. Esto me lo van a cobrar, mamá. No, no, que no, mi amor. Orestes, ante todo, es un caballero, mi cielo. Él ahorita está dolido, pero son muchos años. Él te aprecia, mi amor. Muchos años a tu lado. Mamá, yo no estoy hablando de Orestes. Yo estoy hablando de Olimpia. Ella me obligaba a mantener esta mentira. Y me dijo que si yo le decía toda la verdad a Orestes, ella era capaz de matarme a mí y a mi hijo, mamá. ¿Qué es lo que te pasa, desgraciado? Es que ni siquiera las tenías bien puestas como para pelear por ellas como un hombre. ¿Qué es lo que te pasa a ti, Villanueva? ¿Tú te volviste loco? ¿De qué carajo me estás hablando? ¡Eres un traidor! ¡Eres un traidor! Que ni siquiera deberías ser policía porque no tienes respeto. No tienes ni idea de lo que es eso. Tú te la pasas no discurso de moral. ¡Eres una basura! ¿Qué es lo que quieres, chico? ¿Que nos matemos? Bueno, está bien, vamos a matarlo. Pero primero me explicas por qué. Ay, por Dios, estos hombres se van a matar. ¡Alguien que venga, ayúdenme! Yo tengo que hacer algo. ¡Ostilio! Yo estaba con esa mujer porque no iba a sacarle el cuerpo a mi responsabilidad. Y hoy me entero que esa responsabilidad no es mía, sino tuya, desgraciado. ¿De qué responsabilidad estás hablando, chico? ¿De qué mujer? Te estoy hablando de mi esposa. ¡De chiquiquila, Lorenzo! Te acostaste con ella en mis narices. ¿O es que me lo vas a negar? ¿Pero por qué no me dijiste nada antes, hija? Ah, esa mujer sometiéndote a esa tortura y tú aguantando en silencio. Que tenía miedo, mamá. Tenía miedo. Olimpia es peligrosa. Esa mujer es mala, créeme. Yo la he visto. Esa mujer tiene hielo en la vena, mamá. Mi amor, pues, si ella piensa que tú estás sola y no tienes quien te defienda, se va a llevar a una sorpresa. Mamá, yo... Yo tengo mucho miedo. Y yo me siento sola. Yo te necesito. Por favor, no me vayas a dejar. Sí, yo necesito que tú me ayudes, mamá. Está bien, Villanueva. Yo así estuve con Chiqui. Ella vino a mí hace más de un año por despecho porque tú la dejaste sola, chico. ¿Qué está pasando aquí, campeón? ¡No te metas, Benigno! ¡No te metas! Eso es mentira, bastardo. Tú volviste a estar con ella. ¡Volviste a estar con ella! ¡Me lo vas a negar! ¡Me lo vas a negar, sucio! ¡Oreste! ¡Oreste, no! ¿Por qué se están peleando? Por la señora Chiqui. Parece que tuvo un jugo con el policía. ¿Por qué acá? No, Villanueva. No te lo voy a negar. ¿Entiendes? Chiqui volvió a ser mía. ¿Por qué? Porque una mujer que no recibe amor en su casa lo busca en la calle. Y como yo soy hombre, le respondí. ¿Me estás entendiendo? ¡Sí, tal hombre! Que le montaste una barriga y ni siquiera te diste cuenta. ¡No, no, no! ¡No, por favor, déjeme a pelearme! ¿Ya? No, señor, mamá. Termina de hablar de una buena vez, por favor. ¿Verdad es esto, madre? Que yo sepa, Franklin, no es ningún loco. Él sabe lo que hace. Ay, ay. Bueno, eso es lo que yo pensaba, comadre. Lo que pasa es que yo creo que mi muchacho se volvió loco después de grande. ¿Pero por qué, mamá? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó con mi hermano? Yo tengo derecho a saber. Bueno, el problema es que... es que había una bomba y explotó. ¿Dónde, mamá? ¿Dónde? ¿La comisaría? ¡Una bomba! ¡Ay, comadre! No me diga que a Franklin lo llamaron para desactivar una de esas bichas y se la explotó. ¡Ay, comadre! No me de eso susto, que ya yo no estoy para eso. Ay, yo tampoco, comadre. Mire, lo que pasa es que él mismo puso la bomba. Pero, mamá, ya vas a esperar un momentico, mi hermano, no es ningún terrorista. Ay, bueno, eso es lo que pienso yo también, Beatrizita. Lo que pasa es que... Bueno, es que... Es que la barriga que tiene Chiqui no es de Orestes. Ella está embarazada de Franklin. Mi muchacho es el padre de ese hijo. ¿Qué? Ya basta, por favor. Franklin, métemelo a la casa. Ustedes no pueden hacer esto. De aquí no te vas hasta que asumas tu responsabilidad. ¡Orestes Villanueva! ¡Cónchale! ¿Cómo es posible que hagan esto en el jardín de mi casa? Ay, no, 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 no. Esto cada día se pone mejor. Ahora parece que el asunto también es con la gorda. ¿Será que van a formar un trío de tres? Mira, cállate la boca, estúpida. Y vete a fregar. Ay, no, ya está muy buenísimo. Anda, vete a fregar. Perino, te exijo que se caiga a este policía de aquí. Tranquilo, joven, no puedo. Mi campeón sabe lo que hace. Quédate, quito. ¿De qué responsabilidad estás hablando tú? No. De la barriga que le montaste a Chiqui malnacido. ¿La qué? ¿La señora Chiqui? Esperando un hijo de Franklin. Eso no estás inventando tú por este Villanueva. ¿Por qué? Porque estás celoso. Porque no te quieres hacer cargo de ese niñito, chico. Ya, por favor, Orestes, no siga con esto. No son celos. No es rabia. Es impotencia de que me hayan visto. La cara de pendejo de que me hayan engañado. ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Ya, Orestes! ¡Suéltame, Orestes! ¡Suéltame! Escúchame bien, malnacido. Ahora mismo vas a ir a buscar a Chiqui Kirá y vas a dedicar cada segundo de tu miserable vida a hacerla feliz. Te voy a estar vigilando. Te lo juro. Ay, vergüenza, vergüenza. Orgulloso debería estar que mi hijo se hubiera fijado en esa muchacha tan malcriada y tan materialista. A ver, a ver. ¿Y cuál es el alboroto que hay aquí? Ay, Consuelo, mi amor. Esto no te va a gustar nada. Vas a tener que ser fuerte, mi vida. La esposa de Orestes lo engañó. Ay, por Dios, mi amor. Es que yo tengo que ver con eso. ¿Qué le pasa? Ay, que lo engañó con Franklin. Y el hijo que ella está esperando es de Franklin. ¿Cómo así? No puedo. Yo hoy no puedo trabajar. Y quiero que sepas que sea lo que sea, yo hoy no estoy en servicio. ¿Y se puede saber qué carrizo te pasó a ti? ¿A ti te atracaron o qué? Tuvo un percance, pero no es nada importante. Yo solamente vine a reportarme porque me llamaste con urgencia. Pero Pantoja necesito hacer algo urgente. Mira, mira, un momentito. A mí no me interesa en lo que tú andas por ahí. Yo lo que quiero resolver es este problema bien grave que tenemos los dos. Que tiene que ver con mi carrera y con la tuya también. ¿Y se puede saber de qué estás hablando? ¿De qué estoy hablando? De esta cochinada. Chico, ¿cómo es posible que un oficial a mi cargo se permita y sea cómplice de un acto delictivo delirio de plata? ¿Y qué querías que hiciera, Pantoja? ¿Que dejara morir al chamo? ¿A ti se te olvidó quién eres tú? Franklin. Franklin es un policía. Es el tipo que hace que las leyes se respeten, no que se rompan. Pero antes de todo eso yo soy un hombre y Daniel Eduardo es como mi hijo y eso está por encima de todo, Pantoja. Pues te equivocas porque por encima de todo está tu deber como policía. Yo todavía no puedo creer cómo te prestaste para un delito, Vale. Mira, Pantoja, o yo utilizaba el dinero o me quedaba de brazos cruzados y veía cómo Daniel Eduardo se moría frente a mí sin yo hacer nada. Yo soy un policía que trabaja para preservar la ley y el orden pero también soy un policía que trabaja para preservar la vida de un ser humano y eso fue lo que yo hice. No me vengas con cursilería, Franklin. Que te pasaste de la raya, de la línea te pasaste. Entonces haga lo que usted quiera, Pantoja. Pero el deber me ha quitado muchas cosas. ¿Qué piensas hacer? Hoy tengo que comportarme como un hombre para resolver mi vida y para arreglarla. ¿Cómo estás, señora? Franklin. ¿Me puede dejar a solas con su hija? Por favor. Eh, sí, claro. Franklin. 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 Ahora mismo me vas a decir ¿por qué no me habías dicho que ese hijo que estás esperando es mío? No te voy a perdonar nunca, chiquinquira, que hayas utilizado a mi hijo como un murgarseo para retener ahora este Villanueva. No te lo voy a perdonar, chiquinquira. Franklin, sueldo, me estás haciendo daño, chico. Tú no sabes lo que dices. ¿Ah, no? Entonces, ¿por qué me negaste que ese hijo que vas a tener es mío? ¿Por qué no me lo dijiste? Ay, Franklin. Ese hijo no lo buscamos ni tú ni yo. Yo estaba desesperada y no sabía qué hacer, Franklin. ¿A lo que pensabas hacer? ¿Entregárselos a la Villanueva para que criaran a mi hijo como su hijo? No, no, las cosas no son así, Franklin. Yo no iba a entregar a mi hijo como si fuera un saco de papas, de verdad, créeme. Bueno, a lo mejor no, a lo mejor no, chiquinquira. Pero te querías deshacer de él. Querías botar a mi hijo solo porque era mío. ¿Por qué? No, Franklin. Yo estaba muy mal y luego iba a decir la verdad, créeme, pero cuando Olimpia se enteró me amenazó y me dijo que que tenía que seguir con esa mentira, Franklin. ¿Pero por qué? Maldita sea, ¿por qué? Bueno, porque era la única manera, porque era la única manera de hacer que Orete se separara de Bella y se olvidara de ella. Tuve que hacerlo, Franklin. Entonces acabó, chiquinquira, Lorenzo. ¿Entiendes? Porque ese hijo es mío y a mí nadie me aparta de ese hijo. Nadie. Bueno, Franklin, así que desaparécete desaparécete de mi vida porque yo no te estoy reclamando ninguna paternidad. Me mato sola para tener a mi hijo. Pues el detalle, chiquinquira, es que yo soy el padre de ese chamo que llevas ahí adentro y por nada de este mundo me voy a separar de él. Tú no tienes ningún derecho a reclamarme nada. Sí, lo tengo porque lleva mi sangre y va a llevar mi apellido. Así tenga que pasar por encima de ti y por encima de quien sea, chiquinquira, Lorenzo. ¿Por qué tenías que ser tú precisamente el padre de mi hijo, Franklin? No sé, llama a lo destino lo que quieras. Pero ese hijo que estás esperando, chiquinquira, es lo más bello que me ha pasado en mi vida. No te imaginas cómo le agradezco al Villanueva esos golpes que me dio. porque gracias a él pude saber que dentro de ti está creciendo algo que es mío. Ahí está, Franklin, floreciendo, ganándose el derecho a la vida. Y yo voy a luchar por él y lo voy a hacer sola. Así que lo lamento mucho, Franklin, pero entre tú y yo nada es posible. ¿Por qué? ¿Porque soy un pato en el suelo? ¿Por qué un tipo como yo no le llega a los pies a la princesa? Pues déjame decirte una cosa, chiquinquira, Lorenz. Vas a tener que bajarte de ese pedestal porque si no, yo mismo lo voy a tener que hacer. chiquinquira, yo nunca, yo nunca pensaba que iba a llegar el día que nosotros pudiéramos estar juntos y con un hijo. Ahora nadie nos puede separar, chiqui. No, Franklin, no te hagas ilusiones. Tú y yo somos muy diferentes. Y ni siquiera porque vamos a tener un hijo puedes dejar de creerte la espumita de la champaña, chiquinquira, Lorenz, por Dios. No se trata de eso, Franklin. Tú y yo vivimos en mundos distintos. Además, yo quiero para mi hijo todo lo mejor. ¿Y tú crees que yo no se lo puedo dar? Es eso. Franklin, pero si ni siquiera tienes una casa propia, vives ahí en esa pensión con toda tu familia arriba. Sí, bueno, es verdad, una pensión donde hay más calor de hogar que en esta mansión, que lo único que se respira es frivolidad y traición, chiquinquira. Yo puedo darle a mi hijo todo el amor que necesito. ¿Sabes cómo es la cosa? Que no vas a hacer lo que te dé la gana. Te vienes ya mismo para la casa con mi hija. No, Franklin. Franklin, suéltame que yo no voy contigo para ninguna parte. Suéltame. Franklin, te ordeno que sueltes ya a mi hija. Ay, tú. Franklin, tú no le puedes pedir a chiquinquira que se vaya de esta casa contigo a un destino incierto. Eso sería muy egoísta de tu parte. Muñeca, yo entiendo eso, pero lo que no me cabe en la cabeza, es un rechazo. Antes chiquinquira podía temblar en mis brazos y ahora me trata como si me tuviera asco. Pero entiéndela, entiéndela. Ella ha sufrido fuertes impresiones en los últimos tiempos. ¿Tú lo sabes? Bueno, de acuerdo, señora muñeca, pero yo le acabo de ofrecer a ella y a mi hijo todo mi apoyo y todo mi amor. Bueno, pero ella no se entiende a sí misma. Dale tiempo. Ella tiene que pensar demasiadas cosas, poner en orden en su vida, Franklin. Bueno, señora muñeca, si eso es verdad, entonces ella debería empezar por saber quién es su verdadera madre. ¿Usted no cree? ¿Y qué sabes tú de esa mujer? Bastante, considerando que la tengo metida en un calabozo ahorita mismo. ¿Cómo? ¿Y cómo la agarraste? Yo no voy a presentar cargos en contra de ella. No, no se preocupe, ella misma se echó la soga al cuello, no solo porque la atrapé en su casa, sino porque tuvo la genial idea de atracar al jefe de la policía. ¿Qué es lo que quieres, mamá? No me digas que vas a venir a abogar por Franklin otra vez. Que te pasaste de grosera con él, hija. ¿A ti se te olvida que es el padre del bebé que estás esperando? No, no, mamá. No se me puede olvidar que por culpa de ese marginal mi vida es una desgracia. Hija, pero ¿hasta cuándo te vas a comportar como una niña malcriada? No, no, no. Ya eres una mujer, una... Vas a ser madre. Yo voy a mi cuarto, no quiero... Chiquinquirá, no me dejes con la palabra en la boca, por favor, ven acá. Hija, por favor, deja de lado ese orgullo tan estúpido. Asume que estás enamorada de Franklin, entrégate a ese amor. Mira, mamá, por favor, no vuelvas a repetir eso nunca más. No vuelvas a decir que yo estoy enamorada de ese marginal. Eso es mentira, porque lo que pasó entre él y yo fue un arrebato, fue, fue... Fue, fue, amor. Amor, Chiquinquirá, por favor, asúmelo. Es más, yo estoy segura que él también está enamorado de ti. Perdón, señora, ¿nos vamos ya? Sí, Mateo, enseguida. Chiquinquirá, no olvides lo que te he dicho. La felicidad es un tren que pasa una sola vez en tu vida. O te subes en él, o el resto de tu vida te vas a arrepentir de no haberlo hecho. Llegó a mis ojos como un ciclo... ¡Uuuh! Pero mira quién vino a visitarme, la muñequita de porcelana. O sea que tú no piensas llevar una vida decente. Recién hace unos días acaba de salir de prisión y ya estás de vuelta. Mira, 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 páramelo ahí, Catirita. Desde que mi mamá se fue para el infierno, a mí nadie me sermonea. ¿Me copiaste? Me enteré que Rita es tu prima. No sé, ella estuvo por aquí y me contó que ya no chambé en tu casa, que la corriste. Ella me traicionó y después de muchísimos años recién ahora es que me entero que es pariente tuya, que tú le pediste que trabajara en la casa para que vigilara a tu... a mi hija. Y te pasaste de injusta votando, la Catira. Porque Rita será mi prima, pero no se parece en nada a mí. Ella es burda de decente y por si no lo sabías, hasta cariño te tiene. Bueno, yo no vine a hablar de Rita, sino de Chiquinquirá. ¿Qué pasó con mi grandota? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Qué te pasa a ti con mi hija? ¿Por qué la buscas? ¿Para qué la quieres? Nada. Ay, entre Franklin, Cariño y yo no puede haber más nada. Él es un bruto con zapatos y... y bueno, además nunca sabrá tratar a una mujer como yo. ¡Qué humor, Chiquiquirá! No, no, Joseca, ¿qué haces tú aquí, Román? Voy a tocar tu piel. Sentir tu olor, me tienes loco. Ay, Román, suéltame, Román, suéltame. Erick, un desplazón. Si no me suelta, voy a gritar. Román, suéltame. Sí, sí, grita, grita todo lo que tú quieras. No hay nadie en la casa, mamá. Estamos tú y yo solos. Román, ¿qué es lo que quieres al que viniste? Vine a buscarte, mi chiquichiqui. Así que ten, toma. Escríbele una nota a tus padres y dile que te fuiste por un tiempo a meditar en un crucero por el Caribe. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que quieres? ¿A dónde vas a llevarme, Román? Yo te voy a enseñar que con papá no se juega.